Don Roque era ya un anciano cuando murió su esposa. Durante largos años había trabajado con ahínco para sacar adelante a su familia. Su mayor deseo era ver a su hijo convertido en un hombre de bien, respetado por los demás, ya que para lograrlo dedicó su vida y su escasa fortuna. A los 70 años, Don Roque se encontraba sin fuerzas, sin esperanzas, solo y lleno de recuerdos. Esperaba que su hijo, ahora brillante profesionista, le ofreciera su apoyo y comprensión, pero veía pasar los días sin que éste apareciera y decidió por primera vez en su vida pedir un favor a su hijo. Don Roque tocó la puerta de la casa donde vivía el hijo con su familia. Hola papá, qué milagro que vienes por aquí. Ya sabes que no me gusta molestarte, pero me siento muy solo. Además estoy cansado y viejo. Pues a nosotros nos da mucho gusto que vengas a visitarnos, ya sabes que esta es tu casa. Gracias hijo, sabía que podía contar contigo, pero temía ser un estorbo. Entonces, ¿no te molestaría que me quedara a vivir con ustedes? Me siento tan solo. ¿Quedarte a vivir aquí? Sí, claro, pero no sé si estarías a gusto. Tú sabes, la casa es chica, mi esposa es muy especial y luego los niños. Mira hijo, si te causo muchas molestias, olvídalo. No te preocupes por mí, alguien me tenderá la mano. No padre, no es eso, solo que no se me ocurre dónde podrías dormir. No puedo sacar a nadie de su cuarto. Mis hijos no me lo perdonarían. O solo que no te moleste, ¿qué? ¿Dormir en el patio? Dormir en el patio está bien. El hijo de Don Roque llamó a su hijo Luis, de 12 años. Dime papá. Mira hijo, tu abuelo se quedará a vivir con nosotros. Tráele una cobija para que se tape en la noche. Sí, con gusto, ¿y dónde va a dormir? En el patio. No quiere que nos incomodemos por su culpa. Luis subió por la cobija. Tomó unas tijeras y la cortó en dos. En ese momento llegó su padre. ¿Qué haces Luis? ¿Por qué cortas la manta de tu abuelo? Sabes papá, estaba pensando. ¿Pensando en qué? En guardar la mitad de la cobija. Para cuando tú seas ya viejo y vayas a vivir a mi casa. ¡Gracias! ¡Gracias! Tomó unas tijeras y la cortalería de tu abuela. ¡Gracias! ¡Gracias!